Hola, buenos días. Vamos a iniciar nuestro rezo de laudes del día de hoy. Una disculpa porque me ausenté un tiempo, tuve algunos detalles aquí en casita, pero ya estamos de regreso y vamos a hacer el rezo de nuestras laudes del día de hoy. Hoy es 13 de diciembre del 2021 y bueno, el día de hoy vamos a celebrar a Santa Lucía. Recordemos hermanos que estamos en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Ya estamos en esta espera de nuestro Señor, pero también estamos celebrando, ¿verdad? El día de hoy a Santa Lucía. Entonces vamos a iniciar el rezo de nuestras laudes, diciendo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga, imprimos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los mentes. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga, imprimos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos nos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga, imprimos ante Él dándole gracias, aclamándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros, pueblo escogido, somos el rebaño que Él guía. Ojalá escuche y sois su voz. Venid, adoremos al Señor. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga, imprimos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. No endurezcais el corazón, como el día de masa en el desierto, cuando vuestro Creador. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron ahondiendo mis obras. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga, imprimos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Amén. 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 Y en esta mañana queremos agradecer al Señor por este día que nos concede. Amén. 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 Mejorando, Señor, esta casa, limpiando esta casa donde tú quieres nacer. Señor, por eso, hoy te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu nos mantenga en esa vigilancia. Hoy nos encomendamos, pues, a esta luz para que venga a iluminarnos por dentro también. Y esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y también en esta mañana nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, bajo la vocación de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Que ayer estábamos celebrando esta grandiosa festividad en donde nuestra Madre nos cobijó a todos los mexicanos. Madre Santísima, nos ponemos bajo tu protección y tu intercesión. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos... Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Himno. Palabra del Señor, ya rubricada, es la vida del mártir ofrecida, como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla, del bien, de la verdad, siempre victoria, que en vida y muerte el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos has dado. Amén. Antífona 1 Dichosos los que viven en tu casa, Señor. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura, hasta ver a Dios en Sion. El Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Antífona 2 Vení, subamos al monte del Señor. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, Vení, subamos al monte del Señor. A la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos. Y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley. De Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones. El juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados. De las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven. Caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor y bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos. Aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo y goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto haya en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. Y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaba el Señor. Bendecid su nombre. Lectura breve. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. El día de hoy... Es importante lo que nos recuerda el apóstol San Pablo en esta carta a los Corintios. Primeramente, la bendición a Dios. Bendecir a nuestro Padre Dios en toda circunstancia. Y sobre todo recordar que en los momentos de sufrimiento de nuestra vida, en los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, los momentos de crisis. ¿Podemos nosotros unirlos a los sufrimientos de Jesús en la cruz? Que si es verdad que en algún momento estamos pasando por una situación muy complicada, recordemos que antes Cristo sufrió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Y que tenemos la posibilidad de unir nuestros sufrimientos a Cristo. Para que también Él transforme esas circunstancias, ese sufrimiento, y también Él pueda consolarnos. Así como dice esta palabra, también en las dificultades, en las luchas, pero también unidos a Él podemos encontrar el consuelo que necesitamos. Responsorio breve. El Señor es mi fuerza y mi energía. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Vamos a hacer el cántico evangélico entonado. Antífona. Yo humilde esclava, no he hecho otra cosa sin ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Ahora, como ya nada tengo, me ofrezco a mí misma. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Él, porque ha visitado y redimido a su pueblo. en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, me ofrezco. Por los siglos de los siglos, amén. Yo humilde esclava, no he hecho otra cosa sino ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Ahora como ya nada tengo, me ofrezco a mí misma. Preces Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, oremos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida, oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne, oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. En esta mañana levantamos también nuestra oración por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto XVI, para que el Señor les conceda la sabiduría que necesitan para seguir guiando al pueblo de Dios, que les conceda en su cuerpo la fortaleza, la salud, y que el Señor les bendiga abundantemente. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Pedimos en esta mañana también por las necesidades de todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través del rezo de las laudes. Pedimos por sus familias, pedimos al Señor por sus necesidades espirituales, físicas, económicas, para que el Señor les asista y les muestre la abundancia de su amor. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Vamos ahora a dirigir nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración. Te pedimos, Señor, por intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, que llenes de luz y de gozo nuestros corazones, y que quienes hoy celebramos su martirio en la tierra lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en esta mañana. Al rezo de las laudes, que tengan una bendecida jornada. Nos vemos mañana, primeramente, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!